Cuando fuimos a Huntington Park por la primera vez en el marzo de 2022, ¿por qué no usamos el elevador que estaba en esta malmería en Huntington Park? Esta, ¿por qué no usamos el elevador? Porque primero nos teníamos que sentar en la banca. ¿Y qué pasó? En la banca, nos dio mucho miedo en el elevador. ¿Por qué, qué tal si nos atoramos? Ah, pues nos hicimos acá ahí por mucho rato, hasta que llegaron los bomberos y los paramedicos. Y, ah, entonces, ¿qué tal si nos atoramos en el elevador? Pues ahí nos hubiera dado mucho miedo, porque están más cerrados. ¿La puerta hacía así? La puerta hacía feo, no hace ruido. Oh, y el elevador de la H&M en el Mall de Santa Anira, ¿te dio miedo? Sí, también, ¿qué hace ruido? No, como, se movió, ¿todo el elevador? Sí, también, ¿sí? Y el elevador, nos dejamos a los lentes, mi mami le dio miedo. ¿Cuál era? El, donde, donde está el motor del Pana Express, donde está el, oh, shit. Donde está el, ese edificio que entramos. Entonces, la puerta se estaba cerrando y mi mami le dio miedo. Oh, sí, porque hacía mucho ruido. La puerta se cerraba mucho. Sí, la mueve, las puertas se mueven mucho. Ok, entonces, antes que lo sentamos en la banca, ahora sí podemos usar el elevador de la malvería. Sí, primero en la banca. De los cuatro elevadores, ¿cuál te dio más miedo? El que sale en la malvería, el que hulea puro a, 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 como un baño, o el, o el que está en el motor de Cricut, o las que están en la JCPenny. Sí, el de la malvería. ¿Ese te dio más miedo o el otro? El me dio más miedo. Porque hulea feo. No, hulea, el de la malvería. Oh, ese. El otro no sabía bien. ¿Y el otro elevador? ¿Unto del, de la, donde parquemos el carro? ¿Ese te gustó o no? No, porque hulea muy feo. Yes, correct. ¿Estás bien? Ya, I'm out.